¿Qué es el liderazgo pedagógico? ¿Cuál es esta comunidad? ¿Y qué es lo que debemos hacer como comunidad para que nuestros estudiantes se desarrollen adecuadamente? Dos, es el foco pedagógico hacia la comunidad, es decir, lo que la comunidad regresa a la escuela. Una cosa es lo que el estudiante y el maestro piden a la comunidad y otra cosa es lo que la comunidad le debe dar a la escuela, las garantías que debe de aportar y sobre todo saber qué tanto puede influenciar la comunidad en lo que el estudiante aprende, en lo que el estudiante hace dentro de su escuela y en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entender que el currículo es en constante cambio, es decir, no es una cosa acabada, es flexible, se adapta al tipo de contexto y a la sociedad y que además lo que hoy está presente puede no estarlo el próximo año y cambiar. Ya tuvimos la experiencia con la pandemia y lo que fue, era hace dos años, ya en la actualidad no está tan vigente y tenemos que entender nuevas formas. Integración de toda la comunidad educativa, es decir, ahora sí es necesario que se involucren padres de familia, que se involucren directivos, los mismos alumnos, los docentes, el personal de apoyo, todos, todos, la comunidad involucrada en el objetivo único que es el aprendizaje de los alumnos. Comprender y aplicar la evaluación formativa, esto lo mencionamos hace un rato, que es indispensable evaluar otras cuestiones diferentes a las que se evaluaban anteriormente y ahora, por ejemplo, y estamos hablando de la evaluación no solo de los alumnos, sino también de los profesores, ¿no? No podemos evaluar en un alumno qué tanto sabe de un tema, sino cómo, a lo mejor, cómo lleva a cabo la ejecución de esos saberes, cómo comparte con otros iguales, cómo lo aplica en su comunidad y sobre todo cómo es el trabajo colaborativo y cómo de alguna manera él está dispuesto a ser parte de esa sociedad y de esa comunidad en la que está inmerso. Y sobre todo, no perder el foco en la hora continua y constante, siempre estar mejorando, cambiando, cambiando, cambiando y sobre todo, constantemente, estar buscando nuevas formas. Si una forma no nos sirvió, no nos ayudó, la cambiamos por otra y buscamos otra hasta encontrar lo que sea más adecuado. E inclusive, una vez encontrándola, probablemente lo que es adecuado este año ya no lo sea tanto para el siguiente año y tengamos que reformar.